Ay, yo, dímelo Michael, Shino, el Gorilla, México es la zona, o si el hito me ex. Ay, yo, dímelo Michael, Shino, el Gorilla, México es la zona, o si el hito me ex. Dicen que a los hombres le gusta mentirle, dicen que a papi le gusta pedirle, para la bella querer en la fiesta vivirse, con las amigas toda la noche divertirse. De aquí pa' allá, de allá pa' acá, le gusta pegarse adelante y atrás, de noche y de día, perrea sin parar. De aquí pa' allá, de allá pa' acá. Eh, me gusta como se venera, cuando mueve la cadera, me gusta cuando me perrela. Eh, eh, me gusta como se venera, cuando mueve la cadera, me gusta cuando me perrela. Eh, me gusta como se venera, me gusta como se venera. Eh, me gusta como se venera, me gusta cuando mueve la cadera, me gusta como se venera. Gracias.